Afirmativo Con mi cuerno dorado la sesna va a aterrizar Recorriendo los sitios embotrados me verán Con la primada, los quinteros, los paró y los pa' allá Me muevo y se mira un convoy Le va de bien el rubio dicen que soy cabazón Pero pa' los amigos yo si tengo corazón Y para las bellas mujeres pues me dejo querer yo Mucha admiración con mi padrino Y con mi tío Rafa siempre estar agradecido y respeto Lo respaldan los hechos Y ahí va compa rubio Y puro culiacán viejo Y uno es mi hermano mayor El reflejo del gringo carnal contigo al millón Cuando nos mira justo saben que ya amaneció Miguel y Miguel respinteando el ingeniero ya se oyó Y si hablamos de los familias A mi madre en el alma yo por siempre de llevar El panda por un lado listo para resguardar Pues nos movemos en el humo con un perfil más formal Rolense uno para relajar Así voy manejando muy tranquilo en la ciudad Me gusta de la cruz porque esa me hace despegar Y así tranquilo me despido Y así tranquilo me despido Allá en la novia me verán Juntos me van guiando en el camino Trenan las claves siempre en el general Ando activo Y el pendiente me verán No hay que confiar No hay que confiar No hay que confiar